Hasta el momento no tenemos los resultados, obviamente que dada la situación que se generó hace unos 10 días de aparición de un murciélago con rabia, la ciudadanía se puso un poco más preocupada y obviamente nos ha alcanzado más murciélagos que han encontrado en sus casas a la dirección de bromatología. El lunes nosotros terminamos mandando 7 murciélagos, hoy enviamos 3 más, así que estamos a la espera de los resultados del lunes, que nos estarían enviando los resultados mañana. Para los casos cuando son negativos no nos ponemos en contacto con las personas que nos enviaron los murciélagos y los casos positivos sí nos ponemos en contacto y a partir de ahí tomamos las precauciones del caso, que son vacunación en anillo para todas las mascotas en 9 manzanas a la redonda. ¿Cómo responde la comunidad frente a este pedido, este anillado que hacen para vacunar mascotas? El primer día que salimos a vacunar fue un poquito más complicado por una cuestión de seguridad y es lógico que la ciudadanía quiera protegerse y ante el desconocimiento de estos casos estaba un poco más reticente. Durante lo que fue la segunda vacunación hubo casos más particulares, pero muy pocos, contados con los dedos de la mano y creería que en caso de que haya un nuevo caso positivo a través de la difusión lograr que la mayoría de los ciudadanos nos abran las puertas de sus casas. ¿Es la manera de cortar con avances de enfermedades como esta? Sí, esto netamente es una cuestión de prevención, no lo hacemos nada más que para prevención, no son riesgos mayores los que estamos corriendo, aquellos animales que han sido vacunados en el último mes contra la rabia no es necesario replicar la vacuna, pero aquellos animales, aquellas mascotas que no han sido vacunadas, por lo menos en el último mes, debemos vacunarlas nuevamente, así que no corre más riesgos que esto. Lo que sí también, siempre tener la precaución de que cuando vamos, nosotros vamos a estar avisando por los medios que vamos a estar saliendo y generalmente lo hacemos o el sábado, bueno, en el caso de los que enviamos hoy, posiblemente los resultados los tengamos el lunes, por ahí el martes a la mañana también vamos a estar trabajando, que tampoco en cualquier horario, a cualquier momento le abran la puerta a cualquiera por el hecho de que digan que son de bromatología, ¿no? ¿Es común esto, encontrar murciélagos con rabia? No es bastante común, por lo menos en los 14 años anteriores, yo estuve hablando con Omar Olivera, el director anterior, y él me comentó que en los 14 años anteriores, cuando él estuvo frente a la dirección, no tuvo casos positivos, al aparecer uno en la población, más o menos el dato que tenemos de salud de provincia, hay un 3% de casos positivos a rabia en los murciélagos, por ahí aparece uno y bueno, automáticamente, desde el punto de vista estadístico, cuando empezamos a enviar más murciélagos, siempre va a haber más chance de que aparezcan, ¿no? Seguro. ¿Cuándo van a tener el resultado de los que han enviado a analizar? ¿Cuántos son? Mañana a la mañana nos están informando, por positivo o por negativo, de los 7 casos estos de murciélagos que enviamos el lunes, así que mañana mismo estaremos organizando, en caso de ser necesario, una nueva vacunación en Anillo.